Ellos son Karen y Mauricio y serán la inspiración para la ilustración que realizaré en este video, donde compartiré con ustedes cómo es que yo entinto mis piezas, así como tocar algunos temas randoms como cuáles son las diferencias que existen entre ilustración y arte. Así que si estás interesado, quédate porque vamos a comenzar, para que puedas ver cómo pasamos de esto a esto. Descobre la creatividad escondida que hay en ti. Les cuento que esta ilustración es una comisión que me solicitó la hermana de Mauricio. Y vaya, la ilustración es un tipo de dibujo o diseño en el que se emplean quizá técnicas artísticas, pero en el que se cumplen ciertos lineamientos que el cliente solicita. En este caso me pidieron una caricatura que fuera más o menos kawaii, cute, y que fuera a dos tintas de preferencia, donde pudiera poner en evidencia algunos de los gustos y hobbies de los personajes, donde obviamente tengo la libertad de jugar con los trazos a la manera en la que yo trabajo con mi estilo. A diferencia de una pieza de arte donde el artista tiene total libertad y no necesariamente busca dar a entender algo o comunicar algo específico, ya que como lo he mencionado antes, el arte tiene una misión mucho más subjetiva y la intención del artista puede o no necesariamente estar clara del todo. Ahora pasando al método que uso para entintar, al ser una ilustración de tres colores es muy muy sencillo, pero es súper importante considerar que si vamos a entintar, tiene que ser preferentemente con alguna tinta china o plumón permanente. Por ningún motivo hacerlo con acuarela, ya que esta si de repente se te ocurre meter otro color, al ser acuarela destiñe y puede manchar tu pieza y arruinarla por completo y será un total desastre. En este caso, al ser una ilustración de tres tintas, pues no hay mucho problema, pero haré lo que son los detalles en rojo con acuarela primero, posteriormente colocaré con un plumón permanente los acentos en verde y finalmente colocaré la tinta china. Es importante recalcar que si tu única opción es la acuarela para entintar, lo hagas hasta el final para que no se corra ninguna línea. Para entintar las opciones son bastante amplias, todo depende de tu estilo y de tu gusto y por supuesto de qué tan hábil seas tú manejando los materiales, así que, por ejemplo, si eres principiante, yo te recomiendo que comiences quizá con bolígrafos, de esos que son súper económicos, o marcadores permanentes de diferentes puntos. Si ya tu pulso está un poquito más pulido, puedes utilizar estilógrafos o estas plumillas tan únicas que se utilizan para la caligrafía que te dan un estilo muchísimo más maleable, o el pincel como el que estoy usando ahorita. En lo personal depende cuál sea el detalle de la pieza que esté realizando, es el instrumento que elijo. Ya que hacer trazos muy gruesos con un bolígrafo puede llegar a ser muy tardado y cansarte demasiado tus dedos y tu muñeca, es por eso que prefiero optar por un pincel redondo de estos que son súper delicados, para poder jugar con la maleabilidad de mi trazo. También existe en el mercado algunos plumones que son punta-pincel, lo que significa que son puntas flexibles que te permiten hacer un trazo delgado y si de repente metes un poco más de presión y modulas, puedes hacer unos trazos muy bonitos y muy fáciles sin tener que tener una presión muy tensa. Por lo que tienden a ser muy cómodos, sin embargo a veces son costosos y la tinta se gasta rápido. Por ejemplo, para hacer este pequeño detalle estoy utilizando un bolígrafo de tinta de punto fino, lo cual me permite hacer un detalle mucho más delicado y muy fácil. En el caso de los rostros, por ejemplo, diluí un poco de tinta china con agua para dar estas capas y darle un poquito de profundidad a la caricatura y para hacer el outline grueso y delicado a la vez, utilicé un pincel de punto cero como podrás notar. Realizar textos con caligrafía linda puede ser bastante difícil si lo haces a mano alzado, por lo que te recomiendo hacer esta técnica de lettering que consiste en hacer primero el trazo con lápiz y posteriormente irla retocando con tinta con muchísimo más soltura. Ahora acá unos detalles en verde ya que esta pieza está inspirada en un viaje que los personajes harán a Italia, así que retomando los colores de la bandera resaltamos uno de los detalles más particulares de esta pieza. De pronto a la hora de entintar a veces sucede que nos excedemos con el grosor de nuestros trazos. Así que procura tener un corrector líquido de esos que son en base de pluma o una pluma de gel blanca que te servirá para dar algunos brillos y corregir por ahí de pronto algunos errorcillos que pudieran ocurrir. Y por último mi parte favorita, afinar algunos detalles con un poco de rojo con un bolígrafo de punto fino. Por cierto, he estado considerando realizar una serie de videos más específicos donde te explico cómo entintar con diferentes técnicas. Y me gustaría saber si estás interesado. Sobre todo saber qué técnica dentro de los entintados te interesa más. Si con bolígrafo, con plumilla, con pinceles. ¿Cuál es la que te gustaría que te explicara un poco mejor para empezar? Así que por favor coméntame aquí abajo si estás interesado y cuál es la que te llama más la atención. Pero bueno, volviendo al tema, así es como queda y ya la tenemos lista. En fin, espero que este tema te haya gustado y si te surgieron dudas a partir de este tema que estuvimos tocando en esta ilustración. Por favor coméntamelo aquí abajo para poderlo resolver en un siguiente video. No olvides que tengo Instagram, Facebook y acabo de sacar mi Pinterest por si estás interesando. Te los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que los cheques. Y de este modo podamos seguir en contacto. Si este video te ha gustado, por favor regálame un like para saber que este tipo de videos te interesan. Y compártelo con tus amigos para que esta comunidad crezca. Recuerda que si quieres seguir viendo contenido como este, puedes suscribirte. Y muy importante, picarle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y de este modo no te pierdas ninguno de los videos que subo semana con semana. En fin, yo soy Isabel, ustedes y yo nos vemos en un próximo video la siguiente semana. Hasta pronto, bye. Pero no te vayas sin antes checar alguno de estos videos que probablemente te interesen. Y aquí al lado, como podrás ver, está el botón de suscripción. Así que chécalo. Hasta pronto, bye. Gracias.